El El día 31 de enero falleció nuestro querido compañero Francisco Abarca. Abarca ha vivido su vida por y para el campo, luchando contra los incendios forestales, principalmente como capataz del Sierra Eco 205 y luego como jefe de grupo fundador de la Brica de Sevilla. Gracias a la película La vida en llamas de David Beriaín, pudimos conocer la verdadera dimensión de su entrega, vocación, profesionalidad y un poco más de su historia personal. Despedirse de Abarca es despedirse de un padre, de tu mejor maestro o de un gran amigo. Despedirse del padre que con cariño y paciencia nos enseñó a amar el mundo de los incendios forestales, con su ejemplo y dedicación. Despedirse de un maestro que con solo mirar el incendio desde las alturas sabía dónde y cómo atacar el fuego, velando siempre por la seguridad de su gente. Despedirse de un amigo que te abría su casa, te enseñaba sus pajaritos, te invitaba a caminar junto al muro de piedra que con tanto cariño y perfección había construido. Por ello, nunca nos podremos despedir de ti, compañero, porque en cada rincón del monte, en cada canto de pájaro, en cada rescoldo y ceniza que pisemos, estarás con nosotros, cuidándonos, como cuando trabajábamos a tu lado. Descansa en paz, abuelo. Llevas para siempre la eterna gratitud de los que tuvimos la fortuna de compartir contigo buenos y no tan buenos momentos.